Bueno, muy buenas noches, damos inicio a nuestro encuentro, así como lo habíamos acordado, ya Juana aquí se está uniendo también al proceso. Gloria, Víctor, ¿vieron el video del jueves? Sí, yo vi una parte, profe, lo que pasa es que no la pude alcanzar, como decía, hora y media, ¿cierto? Sí. Alcancé a escuchar casi una hora, prácticamente como 45 minutos, pero sí escuché algo como de las columnas que hay que buscar en el libro sobre la vigencia actual, la vigencia en curso, esas cositas, pero sí hay cositas que me perdí más que todo, como cuando hacías el ingreso de los datos en Excel, en esa parte sí me como que me perdí un poquito. Ah, bueno, eso sí, no simplemente ver el video y esto varias veces, o si tienes preguntas, pues entonces miramos. Ah, listo, tranquilo, no, pero en sí yo escuché la grabación el sábado, una parte, pero no del todo, lo que pasa es que también se escuchaba mucho ruido al fondo, entonces se costaba mucho concentrarse uno como lo que explicabas, porque se ponía uno más a la gente que hablaba que a vos. Ah, bueno, listo, aquí ya no hay tanta bullita. Sí, ya está más calmadito. Ah, bueno, listo. Bien, Víctor, algunas preguntas sobre lo que viste del video, de la grabación. Víctor, ah, bueno, ahí voy en ese sentido, entonces vamos a darle continuidad a lo que veníamos haciendo en el video número 1, parte número 1. Eh, Gloria, estás viendo pantalla, Víctor, estás viendo mi pantalla? Bueno, por aquí me dicen que sí, Víctor también me dice que sí, espero que Juan Fernando también esté viendo mi pantalla y que Sandra también. Sandra, buenas noches, Juan Fernando, buenas noches, ¿me escuchan? Bueno, entonces veo que están algo ausentes, Eliana también acaba de entrar, bueno, muy bien, empecemos entonces con nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio lo habíamos dejado aquella vez hasta acá. Listo, vamos a aumentar esto un poco, ¿cierto? Lo habíamos dejado los cálculos hasta acá, digamos, hasta acá no, lo habíamos dejado aquí hasta la columna número 6, que son los ingresos vigencia, ¿cierto? Recurrimos a nuestra ayuda de nuestro libro, nuestro libro guía, ¿cierto? Entonces la idea es calcular, digamos, la columna número 7, que es el presupuesto, el presupuesto de ingresos y entonces retomamos nuevamente nuestro libro guía. Dice que es el presupuesto de ingresos próxima vigencia, o sea, básicamente lo que habíamos dicho en el video anterior, en la grabación anterior, donde esto significa que la próxima vigencia es año 2017. Al fin de cuentas, todos esos cálculos que veníamos haciendo era específicamente para poder mirar esos ingresos próxima vigencia. Entonces dice aquí que recorre los cálculos anteriores, y es el resultado de sumar los valores obtenidos en la columna número 5 y 6. Hay que sumar la columna número 5 y la columna número 6. Pero muy bien, miremos a ver por aquí quién me está escribiendo. Profe, me recuerda la página, sí, página 345, sí, Gloria, página 345, de ahí para abajo, formulario número 1, eso es lo que estamos mirando. Aquí este formulario número 1, Gloria, mira que está en la página 345 el formulario número 1, pero ya pasamos entonces a la página 346. Muy bien, entonces aquí la columna número 7, que es presupuesto de vigencia, entonces dice que recoge los valores anteriores resultados de sumar la columna número 5 y 6. Entonces nos vamos para nuestro ejercicio. Si se fijan en la columna número 5, especialmente de los ingresos corrientes, ¿cierto? En la columna número 5 no tenemos nada, pero sí tenemos recursos de capital por 350 millones de pesos. ¿Listo? Y en la columna número 6 tenemos ingresos corrientes por 212.114 millones de pesos. O sea, si el libro nos está diciendo que hay que sumar, entonces lo que hacemos es que le decimos igual, tomamos este valor y lo traemos al presupuesto de ingresos y también traemos el valor de los 350 millones de pesos. ¿Cierto? Ahora, hay que tener presente algo. No recuerdo, en el enunciado, hay una nota que dice que dentro de las sanciones que percibe la alcaldía de Medellín y que son originadas por fotomultas, los cuales los ingresos, el 60% es para el sector privado. Y se proyectan unos ingresos de 18 mil millones de pesos para el año 2017. Entonces, hay que hacer un cálculo adicional aquí, chicos. Entonces, digamos que lo voy a colocar aquí, sanciones, ¿cierto? Esas sanciones por fotomultas, permítanme, yo verifico a ver si aquí tenemos cuentas por sanciones. Ah, sí, señor. Aquí tenemos unas cuentas de sanciones, ¿cierto? Entonces, hay que agregarle este valor al valor vigencia proyectada. Entonces, dice que son 18 mil millones, ¿cierto? Y dice además que el 40%, o sea, el punto 40, equivale a la alcaldía de Medellín. ¿Por qué? Porque el 60% es para el sector privado. Esto funciona en la realidad tal y como está aquí. El 60% es para los dueños de las cámaras y todo lo demás y el 40% va específicamente para las finanzas de la alcaldía de Medellín. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente le decimos igual este valor multiplicado por este valor, ¿cierto? Y obtenemos unos ingresos por sanciones de 7200 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ¿qué hay que hacer con estos 7200 millones de pesos? Pues con esos 7200 millones hay que llevarlos, recuerden que es una proyección al presupuesto de ingresos, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿eso entra como una disponibilidad inicial? ¿Entra como un ingreso corriente? ¿O entra como un recurso de capital? En este caso, como es una proyección y es una nota, es una nota que hay adicional en el ejercicio. Los tenemos, no los podemos entrar como ingresos corrientes, porque un ingreso corriente es aquello que se hace efectivo inmediatamente, ¿cierto? Los tenemos que tomar, en este caso, como una disponibilidad inicial, como una disponibilidad inicial. No, no son recursos, Gloria, es una disponibilidad, el recurso de capital también. Recuerda que los recursos de capital básicamente son recursos que no son contenidos o por lo menos que no son percibidos en la vigencia actual. En este caso, por ejemplo, cuentas por cobrar que no se realizaron en la vigencia actual o en vigencias anteriores. Entonces, en ese sentido, los vamos a tener en cuenta como una vigencia inicial, ¿cierto? Como son 7200 millones de pesos, esos 7200 millones de pesos, yo no los puedo registrar acá como 7200 millones de pesos, porque si no, esta cifra se me va a incrementar mucho. Recuerden que estamos trabajando bajo cifras de miles, de cientos, perdón, no de millones, como para que tengamos una cifra entendible, ¿cierto? Entonces, en este caso, los vamos a entrar como hay alguien que tiene su micrófono abierto. Sandra, por favor, si me escuchas, deshabilita tu micrófono. Sandra, por favor, deshabilita tu micrófono. ¿Me escuchas? Bueno, en fin, esperemos que me esté escuchando, por lo menos que vea el mensajito. Muy bien, entonces, los vamos a tener en cuenta como una disponibilidad inicial, y esa disponibilidad inicial, entonces, si yo ingreso, por ejemplo, aquí 7200 millones de pesos, que es el 40 por ciento de eso, al sumar, obviamente nos daría unas cifras grandísimas, ¿cierto? Si yo le digo aquí igual suma, igual suma, y sumo, obviamente escojo mi rango, digamos, ah, bueno, en este caso, ah, sí, sí, estoy errado, qué pena con ustedes, porque aquí tenemos es 350 millones de pesos, aquí serían 212 mil 114 millones de pesos, y aquí serían 7200 millones de pesos. Entonces, no, está bien las cifras y tal como está, entonces, nos daría un presupuesto, porque básicamente, chicos, estamos hablando del presupuesto 2017, de acuerdo a todos los cálculos que venimos haciendo, entonces, un presupuesto para el 2017, en ingresos de 219 mil 664 millones de pesos. Esa es una plática considerable. En ese sentido, chicos, permítanme en un momento... Gracias. 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 supuesto para el año siguiente. Entonces, si nos fijamos bien, por ejemplo, en el año 2015, se supone que se vendieron por conceptos de ingresos 184.015 pesos. En el año 2016, a lo que se lleva hasta el momento de a 30 de septiembre de 141.839 millones de pesos. Y con base en estas cifras de 184.015, 2016, que son 141.839, se prevé que para el 2017 los ingresos sean de 219.664 millones de pesos. ¿Cierto? Entonces, ya nos queda, si no, mirar la columna número 8 y la columna número 9. Que básicamente el libro lo que nos dice allí, el libro, en la columna número 8 y 9, dice que corresponde a las relaciones de variación entre el recaudo esperado de la vigencia en curso respecto a la vigencia anterior, y entre el recaudo esperado en la vigencia que se programa y el estimado para la vigencia actual. Entonces aquí, por lo menos para poder entender esta columna número 8 y número 9, aquí el formatico nos menciona nos menciona que por lo menos esa columna número 8 hay que coger la columna número 3 y dividirla en la número 1. Y la columna número 9 es coger la 7 y dividirla entre la 3. Yo la tengo especificada acá, mirenla. La columna número 3 dividido entre la 1. ¿Qué es la columna número 3? El recaudo dividido específicamente la vigencia pasada, ¿cierto? Entonces vamos a hacer ese procedimiento. 2.31 dividido 184.015. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Esto va a ser igual a el recaudo, que es la columna número 3, en este caso, dividido, dividido la vigencia pasada. O sea, 184.015. Recuerden que este valor sale del año 2015. Recuerden, chicos, que una cosa es hablar de la vigencia actual. Vigencia actual es 2016, vigencia pasada 2015. Entonces aquí tenemos nuestro indicador que es de 1.26. Enseguida vamos a interpretar esto. Y la columna número 9 nos dice que es la columna número 7 dividido el recaudo, o sea, la vigencia proyectada, o sea, hace 2017, dividido el recaudo. Entonces en este caso le decimos igual, columna número 7, pero recuerden que el valor total es este, 219.664 millones de pesos, porque es la suma de todo lo que tengo allí. Dividido la columna número 3, que es nuestro recaudo, que es 231.678. ¿Qué es el recaudo? Enseguida miramos. Entonces esto nos da un factor de .95. Vamos a mirar qué es recaudo en el libro para que recordemos que es la columna número 3. La columna número 3 nos dice que es el recaudo estimado de la vigencia actual. Recuerden que es 2016. Vigencia actual es 2016. Entonces, ¿qué nos está diciendo el ejercicio? ¿Cómo varía lo proyectado? Que es 219.664 contra el año 2016, o sea, la vigencia actual. 2016 es vigencia actual. Entonces, recuerden que este 2016 es una proyección de acuerdo de acuerdo a los factores de recaudo que hicimos anteriormente. Entonces, una cosa es hablar de lo que se lleva actualmente, que es 141.839 y otra cosa es los factores de incrementos por precios que ya lo habíamos hecho anteriormente. Entonces, ¿qué significan realmente estos factores? Si ustedes se fijan, entre la columna número 3, que es 2016, contra la 1, que es 2015, hubo un incremento del 26% por encima del 100 frente al presupuesto. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Si yo llevo esto a porcentajes, miren que es el 126%, o sea, es el 26% por encima del 100 se incrementó. ¿Quién? ¿Quién se incrementó? El 2016 frente al 2015. O sea, que hubo un incremento del 2016 proyectado del 26% frente al 2015. ¿Listo? Pero caso contrario va a pasar entonces contra el 2017. ¿Qué pasa con el 2017? Por el contrario, entonces decimos que es 2017 proyectado frente a 2016 recaudado, ¿cierto? Entonces nos dice, hombre, pues la cosa no es tan chévere, resulta ser que no vamos a tener un incremento. Sí va a estar muy bueno el presupuesto porque llega casi al 90, casi al 100%, solamente llega al 95%, miremos. Miren que esto es un 95%, ¿cierto? Pero dice que nuestro presupuesto no va a tener unos incrementos considerables, sino que antes va a tener una reducción considerable frente a la proyección del 2016 frente al 2015. Este es 2017 frente a 2016. Entonces miren la diferencia. 2016 contra 2015 se pareció. Se proyecta o por lo menos se genera un gran presupuesto o un incremento del 26%. En cambio este tiene una reducción no necesariamente del 5%. Esto se puede interpretar inclusive de dos maneras. Uno, sí, del 100 hacia abajo hay una reducción del 5%. Pero si aquí hay un 26% de incremento, entonces la reducción real sería 26 más 5 que nos daría un 31%. O sea que el 31% de los ingresos no se van a percibir en el año 2017. Eso en el futuro puede generar algún déficit de recursos para la gestión financiera de cualquier entidad pública. Entonces hemos interpretado básicamente estos indicadores que son los más importantes al momento de establecer todas estas cuentas. Yo solo espero que en el ejercicio que les coloqué me hagan exactamente las interpretaciones respectivas frente a estos indicadores porque es que el indicador por sí solo no dice absolutamente nada. Pero en cambio, cuando hacemos las interpretaciones respectivas de los indicadores entonces estamos generando un nuevo conocimiento o por lo menos le estamos dando a entender a las personas que están leyendo nuestro informe qué es lo que significan esos números. Entonces hasta ahí llegaría nuestro primer método de cómo hacer el presupuesto de una entidad pública, en este caso como la alcaldía de Medellín. ¿Cierto? Ahora recuerden que esto es un ejercicio básico. ¿Cuál? ¿Por qué les estoy diciendo que es un ejercicio básico? Yo les mostré en el primer encuentro la cantidad de cuentas que sale por la resolución vigente de la alcaldía de Medellín. Entonces hacer todo el ejercicio de todos los ingresos que le entran a la alcaldía de Medellín nos tomaría básicamente, diría yo más o menos un mes, dos meses, hacer todos los cálculos respectivos frente a ese tema. Hay otro que por aquí me están. ¿Qué es el NIF? Gloria, ¿de qué me hablas? En la primera columna, en la primera columna yo no veo ningún NIF. Ah, ya, ya, ya. Lo que hice es el NIF. Ya, 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 no, no. Esto no es NIF, sino que básicamente es Ítem, o sea, este es el Ítem, el 1, el 2, el 3, y este es el 4 que es el total, listo. Buena toda la aclaración, aquí simplemente estamos aclarando, listo, muy bien. Ahora, viene otro tema importante Recuerden que este es un método de CAI Los otros métodos Los otros métodos que no son, digamos, utilizados En la industria En la industria no, sino en las entidades públicas Es los métodos econométricos O métodos causales Especialmente los econométricos Que es la suavización exponencial y la regresión lineal Voy a trabajar solamente el de regresión lineal Para que el ejercicio lo hagan especialmente por regresión lineal ¿Cierto? Ya por suavización exponencial Ustedes lo pueden consultar en la red Es un método, digamos, no complejo Pero si es un poquito engorroso Pues obviamente porque hay que tener en cuenta El factor, el factor de conversión ¿Cierto? Entonces, yo les incluí este documento Que se llama, digamos, métodos estadísticos para la estimación de ingresos Esto básicamente sale del Diplomado en Gestión Estratégica de las Finanzas Públicas Del Tecnológico de Monterrey de México Ahora, no quiere decir que esta universidad que es mexicana Es la única que maneja este tema No, simplemente fue un documento que me pareció que fue muy completo Y que me encontré Obviamente porque yo estoy estudiando en México Igualmente virtualmente como ustedes Estoy terminando mi maestría con la universidad Con la universidad en México Y entonces me encontré este documento Que es muy, muy, digamos, ilustrativo Al momento de decir Qué métodos son los que se utilizan para El cálculo de los ingresos De presupuesto basado en ingresos Entonces tenemos el método de promedios móviles La suavización exponencial Que básicamente son métodos, digamos, sencillos Pero que también son muy elaborados al momento De hacer los presupuestos Digamos que el de promedios móviles Es sino coger la suma de todos los valores Y dividir sobre el número de datos que tengo Y el resultado lo tomo yo realmente como si fuera un pronóstico Un ejemplo Sería poder y sumar todos estos valores Y decidirlo por el número total de datos que tengo Que en este caso son nueve datos Y entonces diría que El periodo número diez Sería el pronóstico que debería tener en cuenta Sería algo muy sencillo de hacer Que yo realmente no le veo como Soporte Digamos Académico-científico Para poder tomar decisiones en función de un presupuesto ¿Cierto? El otro método El otro método Ay, 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 ay ¿Qué pasaría aquí? Miremos, a ver Listo Volvámoslo a abrir Se me cerró esta vaina MM Listo Entonces el otro método Entonces el otro método es de la suavización exponencial Que ya la suavización exponencial Maneja Digamos una formulación matemática un poquito más compleja Entonces miren por ejemplo Debemos de utilizar esta fórmula Donde f sub t más 1 Es el pronóstico de la serie En tiempos para el periodo t más 1 Este realmente va a ser el pronóstico que vamos a necesitar El alfa es el factor que va entre 0 y 1 Y estas otras variables Pues obviamente las tenemos que tener en cuenta para hacer el pronóstico Pero yo no me voy a tener que hacer el ejercicio en ese ¿Por qué? Por una sincera razón Porque a mí me gusta más el método econométrico Y el método econométrico maneja algo que se llama regresión lineal Y regresión lineal trabaja bajo la ecuación de la línea recta Donde Y es igual a A más BX Métodos econométricos ¿Cierto? Y entonces ese método econométrico maneja El método de regresión lineal Buenas noches Método de mínimos cuadrados Y los modelos de correlación no lineal Por el momento vamos a trabajar solamente el modelo de regresión lineal Yo necesito que ustedes lo tengan presente Ustedes en caso tal de que el método Sí, claro, que es la factura La cuenta igual La puedes Joan Joan Por favor Deshabilítame tu micrófono José también está por aquí Juan Fernando también Bueno, profesor, ya le cierro el micrófono Bueno, Mano, gracias Bueno Entonces Vamos a trabajar método de regresión lineal Porque desde mi perspectiva Desde mi conocimiento Muchachos Me parece que es el método más completo Y se van a dar cuenta por qué Entonces Maneja la ecuación de la línea recta Mirenla acá Y es igual a A más BX Entonces en esta explicación Los voy a llevar y los voy a transportar Básicamente A octavo, noveno, décimo Y once grado de bachillerato E inclusive los voy a transportar A primer y segundo semestre universitario Donde ustedes ven más Las matemáticas básicas Operativas Donde a ustedes les enseñaban Lo que era la pendiente De una línea recta ¿Cierto? O sea que vamos a recordar un poquitico De matemáticas básicas No cálculo Gloria Porque es que El cálculo es Ya es un cálculo diferencial O cálculo integral Y utilizaríamos otra formulación Matemática diferente Entonces En ese sentido Nos vamos a concentrar Muchachos En esta fórmula Y esa fórmula Para poder llegar a esta fórmula Necesitamos de dos fórmulas adicionales Una que es A Y otra que es B Con esta formulación matemática ¿Cierto? Pero Voy a hacer un cambio En estas fórmulas Pues Llegamos al mismo resultado Muchachos Pero vamos a hacer un pequeño cambio En estas fórmulas Que presenta este documento Entonces lo primero es Haciendo énfasis Voy aquí a insertar Unas 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 filas Para poder hacer Lo que vamos a hacer Entonces decimos Que Y Es igual A Más BX ¿Cierto? Siendo A Una variable Independiente Siendo B La variable dependiente De X Y siendo X Básicamente El periodo Que yo voy a pronosticar Un periodo Y Y El pronóstico real ¿Listo? Con base en datos Reales Entonces si ustedes se fijan acá Por ejemplo Aquí tenemos Meses De enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Básicamente hasta el mes número 9 Estos valores Específicamente salen De La vigencia actual Que es el año 2016 ¿Cierto? Y estamos trabajando con los valores de los impuestos totales Que enero es 815 Febrero es 870 Marzo es 876 Abril es 1090 Hasta llegar a septiembre Que es 1100 O sea que estoy trabajando Realmente con los valores De los impuestos totales Entonces vamos a colocarle aquí Que estos son Los impuestos Totales ¿Cierto? Para el año 2016 Eso es lo que estoy trabajando Y voy a trabajar esta fórmula Ya me voy a olvidar del libro guía Sino que me voy a concentrar en el documento complementario Para el cálculo del presupuesto En ese sentido Hay dos fórmulas Que necesitamos Organizar Para poder establecer Digamos una estructura lógica En función De Mínimos De Perdón De regresión lineal Una es A ¿Cierto? Necesitamos hallar A Porque Necesitamos ingresarla en esta fórmula Y también necesitamos hallar B ¿Cierto? Pero A Digamos que voy a insertar acá un símbolo Para que ustedes me entiendan El símbolo de sumatoria Vamos a ver donde lo encuentro A ver si lo encuentro por acá El símbolo de sumatoria Vamos a ver Mírenlo acá Símbolo de sumatoria Lo voy a insertar Muy bien Entonces es la sumatoria De X por Y Está muy grandota esa X Esto Bueno, no importa De X por Y Menos N Que multiplica A V Aquí vamos a tener otro rollo No importa A X por Y Pero esta X por Y Es Digámosle que le vamos a insertar Le vamos a insertar Formas y figuras Es X media Pongamos esto en negrilla Para que se vea ¿Cierto? Para que se vea el tema Y pongámosla un poquito más gruesa Muy bien Entonces X media Copiemos esa media Y peguémosla Y peguémosla Si me pegó Sí, pero por aquí Abajo Entonces es Entonces tenemos Sumatoria de X Por Y Menos N Por X media Y media Y todo eso Dividido Y todo eso Dividido Copiemos esta sumatoria Porque también la necesito Es la fórmula Copiar Le decimos pegar Le decimos acá Pegar Por la sumatoria De X cuadrado ¿Cierto? Menos N Por X media Elevado al cuadrado Entonces coloquemosle acá Media Copiemos Una de estas Copiar Y Miremos a ver Donde me la pega Creo que que pena Que es X media X media Básicamente Gloria Es un promedio De la suma De unos datos ¿Me hago entender? Sí Listo Tranquila Que enseguida Cuando miremos Todos esos temas Vamos solucionando Qué significa Cada variable ¿Listo? Listo Y B Básicamente Es Si mal no recuerdo A ver Yo veo acá En este Dice que Ah no Estoy copiando al revés La vaina Pero enseguida Miramos Es Y Sí Listo Entonces Este no es A Sino que es B Y este es A Y A Básicamente Va a ser igual A Y A Y Menos B Por Por Un momento Chicos Bueno Sería en este caso La sumatoria De Y Menos Cuando tengo La sumatoria De X Sobre N Me da X media Así Ya solucioné El tema Entonces Este es Y media Entonces necesitamos Estos datos De acá Copiar Pegar A ver que me hizo esa Aquí Ah Bueno Reduzcamosle el tamaño Entonces es Y media Menos B Multiplicado Por X Media Entonces Copiemos esta También Y le damos Pegar A ver que me hizo Aquí está Entonces esa es la Fórmula que vamos a utilizar Esto para hallar B Y esto para hallar A Entonces sería Y media Menos B O sea Sé que una vez hallemos B La traemos para acá Multiplicado por X media Que Vamos a hacer entonces El ejercicio Para poder entender esto Muy bien Entonces Nos traemos los datos Nos traemos los datos De enero Febrero De Los impuestos totales Y entonces Al periodo Vamos a ingresarle Insertarle Una 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 línea más a esto Entonces a los periodos Chicos Siempre lo vamos a llamar X Y A las ventas Las vamos a llamar Y Ojo pues con lo que estoy diciendo Al periodo Siempre lo llamamos X Y Al Las ventas Siempre las vamos a llamar Y Listo En ese sentido Si ustedes se fijan La fórmula me pide Una sumatoria De X Por Y Entonces necesito acá La multiplicación Perdón Pongamos a X Por Y Por acá Pero también necesito Un X Cuadrado ¿Por qué un X Cuadrado? Sencillamente Porque la fórmula Me está pidiendo Un X Cuadrado Mírenlo acá Mírenlo Me está pidiendo Un X Cuadrado Cierto Pero también la fórmula Me está pidiendo Un X Media Al cuadrado Enseguida Miramos ese tema Listo Necesitamos Un X Al cuadrado Elevo al cuadrado Y necesitamos Un X X por Y Entonces en ese sentido Que me está queriendo Decir Si yo necesito Un X Al cuadrado Necesito Coger a X Y lo elevo Al cuadrado Para yo hacer Ese procedimiento Voy a insertar Mi símbolo De elevar Al cuadrado En Excel Entonces inserto Mi símbolo Que mi símbolo De elevado Al cuadrado Es este gorrito Inserto Este símbolo Le digo Cerrar Listo Ahí me lo inserto Pero antes de eso Entonces le voy a decir Igual Le digo igual Entre paréntesis Le digo Que tome el 1 Cierto Cierro paréntesis Y le digo Que me lo eleve Al cuadrado Entonces eso me tiene que dar 1 ¿Qué hago? Simplemente Se me fue ¿Qué hago? Simplemente me paro En esta esquina Y me eleva Todos los demás Al cuadrado Miren Entonces 2 al cuadrado Me da 4 3 se eleva Al cuadrado Me da 9 4, 16 5, 25 Etcétera Como son 12 periodos Pues entonces El último periodo Es 144 Pero estos dos últimos Los voy a borrar Porque solamente Tengo hasta el mes De septiembre Estamos Listo Ahora lo que voy a hacer Es la multiplicación Entre X y Y Entre X y Y Escoge los periodos Y multiplicarlo Por las ventas Entonces en este caso Le voy a decir Igual 1 Multiplicado 1 multiplicado Por 815 Entonces en esto Me da 815 Muy bien Como ninguno De estos números Es constante No tengo que hacer Referencias absolutas O fijar en Excel Que en Excel Se dice Fijar celdas Entonces como Simplemente son Celdas relativas Pues entonces Simplemente lo dejo Tal y como está Entonces miren Que me aparecen Los valores De la multiplicación Entonces me aparece Que 2 por 4 Me da 15.000 Que 4 por 1090 Me da 4.660 Muy bien Borremos estos valores Que no los necesito ¿Qué necesito hacer? ¿Cierto? Básicamente aquí tengo Tengo que borrar Estos números El de octubre Noviembre Diciembre Porque solamente Tengo datos Específicamente Hasta septiembre Vigencia 2016 ¿Cierto? Entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar O sea ¿Por qué sumo? Porque miren Que la fórmula Me pide Una sumatoria En X Una sumatoria En Y Una sumatoria En X cuadrado Y una sumatoria En X por Y Entonces voy a sumar Todos esos datos Entonces simplemente Le digo Igual suma ¿Cierto? Igual suma Y sumo estos valores Esta columna ¿Cierto? Y me dice que la suma En X Es de 45 Igual acá Suma ¿Cierto? Sumo todos estos valores Y me dice que la suma En Y Es 8262 millones De pesos Solamente para ese tema ¿Cierto? Ahora Voy a sumar X cuadrado ¿Cierto? Sumo X cuadrado Al sumar X cuadrado Entonces esto me da 285 Ojo que esto no es millones De pesos Porque esto es una Que prevalece Es los periodos El periodo Número 1 es Enero El periodo Número 2 es Febrero Etcétera ¿Listo? Y sumo La multiplicación Entre X y Y Que Su valor Es de 43.090 Muy bien Ojo que estos son Sumatorias Voy a colocar aquí Sumatorias ¿Listo? Para que lo tengamos presente Estos valores Son los que necesitamos Para meter en nuestra Fórmula ¿Listo? Este es de 45 8262 2.85 Y 43.090 Entonces En primera instancia Voy a colocarlo por aquí Voy a hallar A ¿Cierto? Perdón No voy a hallar A Sino que voy a hallar Primero A B ¿Por qué debo hallar Primero A B? Porque miren que B Tiene la mayor parte De la formulación En cambio A Dice que es Y media Menos B Por X media No tengo ni Y media No tengo B Y no tengo X media Por ende Debo hallar Primero A B En cambio Si miramos A B B dice que es La sumatoria De X por Y Yo si tengo La sumatoria De X por Y Que es 43.090 Me dice la fórmula Además Menos N ¿Cuántos valores son? 9 periodos N son 9 periodos Miren Son 9 periodos Tengo que hallar X media Y media Tengo la sumatoria De X cuadrado Claro que la tengo Es 285 Tengo N Que es 9 Me falta Si no hallar X media Y media Y luego elevamos Eso al cuadrado Entonces Lo primero que tengo Que hacer antes De hallar N Es hallar X media Y Y media Vamos a traernos Las barritas Estas barritas Traigámonos Una de estas barritas Y la pegamos Por acá Listo Vamos a pegarla Entonces tenemos A X media Y tenemos A Y media Listo Entonces ¿A qué va a ser igual X media? A su sumatoria Dividido N Entonces Igual ¿Cuánto es su sumatoria? Su sumatoria Es 45 Y lo divido Sobre el número De periodos Que tengo ¿Cuántos periodos tengo? Tengo 9 periodos Entonces X media Equivale A 5 Listo Y vamos a hallar Y media Por ahí derecho Igual ¿Qué es Y media? Es la sumatoria De Y Dividido el número De periodos Entonces en este caso Y que es 8262 Dividido En este caso El número De periodos Que también es 9 ¿Cierto? 9 periodos Entonces eso me da 918 Ya teniendo X media Y media Entonces puedo hallar B Vamos a hallar B Entonces vámonos Con la fórmula Dice mi fórmula Bueno Para que trabajemos Más chévere Me voy a volver A traer la fórmula Voy a traer Mi fórmula Para acá Listo La voy a traer Para acá Para que tengamos Una mejor visibilización Entonces dice Sumatoria De XY O pues Sumatoria De XY ¿Cuánto es la suma De XY? Que le voy a decir Igual Y voy a abrir Doble paréntesis ¿Por qué doble paréntesis Muchachos? Por una sencilla razón Porque arriba Tengo una resta Y abajo Tengo una Una resta también Pero por medio De una división Entonces necesito Un paréntesis Que me haga Toda esta operación Y luego E y otro paréntesis Para que me haga Toda esta operación Entonces Sumatoria De XY ¿A cuánto es que vale La sumatoria de XY? A 43.090 Miren que ahí Tenemos XY Y esta es la sumatoria De XY Menos Me dice que menos Entonces vamos a colocarle El menos a esto Perdón Ay, ¿Dónde está mi menos aquí? A ver, yo veo No lo veo ¿Dónde está mi menos? Aquí está Menos Abro nuevamente paréntesis No lo cierro Sino que lo abro Abro nuevamente paréntesis Porque viene una multiplicación Entre NX media Y media Entonces N es cuánto? Nueve periodos Eso que multiplica A X media Que en este caso es 5 Y eso que multiplica A Y media Que en este caso es 918 Entonces voy a cerrar Mi primer paréntesis Cierro el morado Y cierro el rojo Recuerden que este rojo Este rojo Está representando Está representando Apenas esta operación inicial Ahora El negro me representa Toda la operación En general Entonces eso dividido Dividido Nuevamente Abro Paréntesis No lo cierro Y no que lo abro ¿Cierto? Ahora me dice Sumatoria de X al cuadrado ¿Cuál es la sumatoria de X al cuadrado? Si ustedes se fijan acá Perdón La sumatoria de X al cuadrado Es todo esto ¿Cierto? O sea hace 285 Y me ahorro nuevamente La forma Carajos Bueno entonces repitamos Paréntesis Paréntesis Sumatoria de X por Y Menos Menos Abro paréntesis N que es 9 Eso que multiplica A 5 Por 918 Cierro, cierro Eso dividido Abro paréntesis Entonces me dice Sumatoria de X al cuadrado 285 Eso menos Entonces eso menos Abro paréntesis Aquí voy a tener también otro problema No pero ya sé como lo soluciono Muy bien Abro paréntesis 9 Entonces 9 N N Que son 9 periodos Y eso multiplicado Eso multiplicado Por Abro paréntesis ¿Por qué abro otro paréntesis adicional? Porque es X media Eleva al cuadrado No se me vayan a confundir con este X al cuadrado Es X media Eleva al cuadrado Y X media Eleva al cuadrado Es coger 5 Y elevado al cuadrado Entonces voy a coger este 5 Enseguida voy a hacer una marañita Enseguida Ustedes Se van a dar cuenta Cuál Entonces Cierro allí ¿Cierto? Cierro el verde Cierro el morado Cierro el rojo Y cierro el negro Recuerden que todavía me falta elevar X media al cuadrado Le voy a dar enter Para yo poder Hacer uso De la elevación Al cuadrado Recuerden que este no es el resultado Correcto Entonces lo que voy a hacer En este caso Es coger este gorrito ¿Cierto? Y lo voy a copiar Para poderlo llevar allá A mi fórmula ¿Cierto? Entonces Vengo para acá Y Le voy a decir acá Este Le digo Control V Eleva al cuadrado Entonces ahí ya queda Mi fórmula Completa Mírenlo ahí Entonces ahí ya tengo A mi V Y mi V En este caso Es 29,66 Listo Entonces lo que vamos a hacer Es reducirle acá decimales Y lo vamos a dejar solamente Con 29,67 Ya ya llevé Entonces voy a hallar A Me voy a traer mi formulación de A Para que la tengamos presente La formulación de A Es esta ¿Cierto? A es esto Control C La vamos a colocar acá Muy bien Entonces te hice la fórmula de A Y media Entonces en este caso Igual ¿Cuánto es Y media? Y media es 918 Dice la fórmula que menos Entonces abro paréntesis A B que lo acabe de hallar Que es 29,67 Y eso lo voy a multiplicar Por X media Que X media en este caso es 5 Cierro paréntesis Entonces me dice Que A Equivale a 769 Vamos a dejarlo también con dos decimales 769,67 Ya sé cuánto vale B Y ya sé cuánto vale A Entonces me vengo para mi fórmula original Que mi fórmula original es la de regresión lineal Que es esta ¿Cierto? Y igual a A más B Entonces en este caso voy a hallar Y ¿Cierto? Pero ¿Cuál Y? Si ustedes se fijan estamos en el periodo número 9 Vamos a hallar el periodo Digamos que voy a hallar el periodo número 1 El periodo número 2 Periodo número 3 Periodo número 4 Pero del año 2017 Recuerden que esto Es enero, febrero hasta septiembre 2016 Pero voy a hallar el periodo número 1 ¿Listo? Puedo hallar inclusive el periodo número 2 Puedo hallar inclusive el periodo número 3 Entonces ¿Qué hago? Me voy para mi fórmula Igual Entonces Periodo número 1 Dice A Y igual a A Pero A vale 769,67 Más Dice la fórmula más Más Abro paréntesis Abro paréntesis Dice B Pero B es ¿Quién? 29,67 Y me dice que multiplique por X Pero X es el periodo que voy a hallar X es el periodo que voy a hallar Perdón muchachos Entonces como es el periodo que voy a hallar Entonces multiplico por 1 ¿Listo? Voy a hacer algo adicional aquí Porque estos valores son constantes Al ser valores constantes Entonces los fijo con F4 Fijo este y fijo este valor con F4 Porque son constantes ¿Cierto? Ah bueno, pero de todas maneras me cambia algo No importa Entonces tenemos Que el pronóstico para enero Del año 2017 Vamos a quitarle a esto Pongámoslo valores enteros ¿Cierto? El pronóstico para enero del año entrante Es de 799 millones de pesos Y miren que enero del año en curso fue de 815 mil De 815, perdón no 815 millones de pesos Entonces Recuerden que esto es pronóstico 799 Entonces necesito hallar Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Porque es todo el año 2017 Y10 Y11 Y Y12 Y Y12 Entonces que hago yo Simplemente me paro acá en esta esquina Como los valores están fijados Siguen iguales Lo único que tengo que hacer es cambio Es aquí Acá ya es por 2 Acá ya es por 3 ¿Cierto? Tengo que hacer estos cálculos acá manualmente Acá ya es por 4 Acá ya es por 5 Acá ya es por Voy en el 5 Voy para el 6 Acá voy por el 7 Por el 7 ¿Cierto? Aquí voy por el 8 Acá voy por el 9 Acá voy por el 10 En este voy por el 11 Y al final En el mes de diciembre Voy por el 12 ¿Listo? Entonces que tengo que hacer ya Cuando haya los pronósticos De cada mes Simplemente coger Y sumar Es igual Perdón Pues aquí voy a colocar Total pronóstico Total pronóstico Para el año 2017 Entonces le digo igual Sumar Igual sumar A suma Perdón Igual suma Entonces sumo estos valores Desde enero Hasta diciembre ¿Listo? Entonces me dice Que el pronóstico Para el 2017 De impuestos Es de 11.550 millones de pesos Permítame un momento aquí ¿Me puede repetir lo de la Y media? Claro Gloria Lo de la Y media Mira que la Y media Permíteme un momento Mira que lo de la Y media Es coger específicamente 8262 millones de pesos Que es Y O sea la suma de Y Dividido El número De datos que yo tengo Que en este caso son 9 datos O 9 periodos ¿Te quedó claro Gloria? Gloria ¿Te quedó claro? Bueno listo Entonces ¿Qué hay que hacer muchachos? Miren Entonces tenemos un total pronóstico Para los impuestos Esto es solamente Para los impuestos Solamente hicimos cálculo Para 2000 Permítame Para los impuestos Totales Solamente hicimos el cálculo Para este señor ¿Cierto? Solamente Para los impuestos ¿Qué nos falta? Hacer el cálculo Para las sanciones Las donaciones Recuperación de cartera Estampillas Y arriendo Entonces ¿Qué podemos hacer allí? Por ejemplo Enero de sanciones Es de 450 500 550 ¿Cierto? 600 Bueno entonces lo único Que podemos hacer Es coger esos valores Entonces coger estos valores Hasta septiembre ¿Cierto? Nos los llevamos Para acá Para la parte de abajo Entonces ya sabemos Necesitamos tener este valor Necesitamos tener este valor En la cabeza Yo voy a poner estos valores Acá ¿Cierto? Voy a colocar estos valores Pero yo voy a colocar acá Igual Digamos que esto es Impuestos Impuestos Proyectados Y entonces voy a colocar el valor De los impuestos proyectados Acá De 11.550 ¿Listo? Lo coloque manualmente Luego me vengo Para El tema de Sanciones ¿Cierto? Entonces aquí voy a colocar Las sanciones Sanciones ¿Listo? Entonces esas sanciones Chicos Recuerden que son los valores De sanciones Entonces ¿Qué voy a hacer yo? Voy a hacer lo siguiente Voy a colocar los valores Respectivos acá Y automáticamente Se me irá calculando todo ¿Cierto? Porque yo ya hice un primer ejercicio Entonces el primero es de 450 500 Entonces lo voy a colocar aquí Se me olvidaron 450 500 Entonces voy a colocar acá 450 Miren como va cambiando 450 500 500 550 ¿Cierto? El que sigue es 600 650 Entonces acá voy a colocar 600 600 650 El que sigue es 700 750 Entonces Aquí voy a colocar 700 750 ¿Cierto? 750 Y le sigue 800 y 850 800 y 850 Entonces voy a colocar acá 800 Y 850 ¿Cierto? Entonces miren que automáticamente se me calcula Porque yo ya tengo todo listo Formula Entonces me dice que para las sanciones El pronóstico total Es de 8700 millones de pesos 8700 millones de pesos Esto Entonces ya calculé sanciones Ahora me voy y hago lo mismo para Para Donaciones ¿Cierto? Y en donaciones tenemos los siguientes valores Tenemos 152 Perdón estoy en el que no es Acá Donaciones 180 Hasta septiembre ¿Cierto? Entonces Volvemos y hacemos lo mismo ¿Cierto? Volvemos y hacemos lo mismo Voy a transcribir esos valores acá Listo A transcribir los valores Entonces vuelvo y hago lo mismo 180 167 Entonces vengo y los monto acá 180 167 ¿Cierto? 167 154 141 154 141 Son millones de pesos Para el quinto Estamos con 128 115 128 115 Entonces los incluimos acá En El quinto 128 115 El que le seguía creo que era 102 Y Nos venimos para 102 Y terminamos con 152 120 152 120 Vamos acá con 150 Y 220 Entonces me dice que el pronóstico de ese Es de 1803 millones de pesos Es que corresponde a Que corresponde Se me olvidó A las donaciones Donaciones Entonces vamos a colocar acá Donaciones Y nos da un valor De 1803 Millones de pesos Listo Vamos a hacer lo mismo Con los otros Hagamos lo mismo Con todos Muchachos Hasta terminar ese ejercicio Hagamos lo mismo Con todos Entonces me voy a traer La información De Recuperación De cartera Esta recuperación De cartera Decimos Control C Y reemplazamos Por los valores Que tenemos acá ¿Cierto? Reemplacemos Por los valores Que tenemos acá El primero es 458 498 Entonces volvamos Otra vez Entonces tenemos 458 Se me olvidó El otro Chample 498 Es que todos son Con 8 Que belleza 498 538 498 538 Muy bien Tenemos 498 5 5 7 8 6 18 5 7 8 6 18 Nos sigue Nos sigue Ah bueno Aquí ya cambia 6 6 6 6 6 30 6 24 6 30 6 6 24 6 30 Muy bien 6, 24, 6, 30 y 150, 220 150, 220 y ahí estamos 150 y 220 si eran esos 150 y 250 dice, pero ojalá que son esos yo creo que eran del anterior vamos a verificar vamos a verificar miremos bien, porque si de pronto se trocaron vamos a mirar en esto es recuperación de cartera si 6, 24 ah, entonces, si 6, 36, ah no, era 6, 36 6, 36 y 6, 42 6, 40, se le trocaron si, 6, 36 y 6, 42 vamos a colocarlos allá 6, 36 y 6, 42 listo entonces dice que nuestro pronóstico es de 7,373 millones de pesos entonces, 7,377 millones de pesos y este hace parte de recuperación de cartera hay que recuperar cartera recuperación de cartera recuperación de cartera recuperación de cartera que belleza recuperación cartera listo nos queda faltando sino 2 uy, ánimo y llegas tú puedes y lleguitas vamos entonces este es estos hasta acá reemplacemos nuevamente reemplacemos tranquilos chicos que ya vamos a terminar esta digamos que es la penúltima parte del ejercicio entonces dice que es 1587 1624 el problema aquí es que como están horizontales va a pasarlo a verticales entonces tenemos 1587 y 1624 vamos a reemplazar aquí en 1527 y 1684 y no estoy mal muy bien ah, es 24 1661 y 1698 entonces 1624 acá aquí es 1661 se me olvidó el otro y 1698 1698 listo nos sigue 1500 y 1302 milky entonces vamos con milky milky y el otro es ¿cuál fue? 1302 1302 y 1104 pues tenemos 1302 1104 me quedó faltando uno ok se pierde uno facilito en esto ¿sí o qué? 1302 1104 sí me faltó uno ¿cuál me faltó? 906 1698 1698 1691 1691 ¿eh? será que no cogí 1550 es que desde el principio me faltó uno entonces cojamos esto montémoslo acá aquí es 1550 y el último el último es 906 muy bien vámonos con el 906 listo entonces el pronóstico de S es de 15768 millones de pesos y lo copiamos por acá 15768 millones de pesos y básicamente esto es estampillas listo nos queda faltando si no uno chicos ya la vencida que corresponde a arriendos entonces vámonos con los arriendos los arriendos son cariñosos vemos aquí una buena platica esos numeritos están sabrosos control c muy bien entonces vámonos para acá empecemos 11.000 11.256 entonces tenemos 11.000 11.256 le siguen 11.512 hubiera hecho algo chévere ahora pero bueno ya no se puede 11.512 11.768 11.700 me faltó ese 712 si era 712 11.512 11.768 11.768 es más momento muchachos yo verifico es 11.512 aquí es 11.712 12.712 muy bien le siguen 12.024 y 12.280 12.024 12.024 y 12.000 12.000 que fue se me olvidó 12.280 12.000 se me perdió se me perdió 12.536 12.536 12.536 faltan 2 12.792 12.792 12.792 y 13.048 si no estoy mal verifiquemos 13.048 muy bien entonces me dice que el pronóstico de este es de 148.000 148.896 muy bien entonces vamos a insertar teniendo ya todos los los impuestos proyectados las sanciones proyectadas las sanciones proyectadas la recuperación de cartera proyectada las estampillas y finalmente los arriendos lo único que tengo que hacer es una suma total suma al listo sumo todo esto entonces igual suma sumo todo esto y este va a ser ojo pues esta es básicamente mi proyección total para el 2017 vamos a aplicarlo aquí proyección total 2017 2017 2017 entonces miren pues chicos vamos a ponerle otro colorcito a esto vamos a ponerle un color azulito muy bien este es el valor 194.000.094 si es entonces miren que no tuve que pasar por todo el libro leyéndolo interpretándolo sino que simplemente hice unos reemplazos de unos valores en función de estas de estas tres formulitas pero entonces si yo hago comparaciones me dice que en el 2017 hay una proyección de 194.094 millones de pesos frente al primer método que el primer método me da una proyección específica de 219.664 millones de pesos hay una diferencia de más de 20 mil millones de pesos allí hay una diferencia grande recuerden que estamos trabajando sobre valores supuestos chicos la idea es traerse uno de los valores reales o los datos históricos de la entidad pública para poder soportar una decisión si me voy por el método convencional que lo hacen normalmente en las entidades públicas o si más bien utilizo el método de regresión lineal si más bien utilizo el método de regresión lineal donde también nos da digamos unos valores que posiblemente podemos confiar en ellos pero lo otro que seguiría después de esto es hacer ajuste dependiendo de un coeficiente de correlación por ahora solamente vamos a llegar hasta aquí solamente llegamos hasta aquí entonces estas son las explicaciones muchachos de los dos métodos quiero saber si tienen alguna duda frente a lo que explicamos el día de hoy pues hace que esto se compone de una parte uno que fue el jueves de la semana pasada parte dos el día de hoy dudas muchachos dudas les abro entonces el micrófono ya para las dudas relacionadas con el tema ¿qué me dicen? Eliana Gloria John no profe vamos bien profe una consultica esas fórmulas de exponencia me parece como tan bueno que nos las compartieras para nosotros aplicarlo en el ejercicio ¿cuáles fórmulas? esa de las que son las que tú te quedas un ratico ahí esas de y media pues porque sí porque esas formulando no las vamos a memorizar fácil no nena mira pues es que de todas maneras en este momentico recuerda que todo lo estoy grabando y ahí te queda en la grabación ¿cierto? ah listo bueno si no que es que no que se parece muy importante poder aplicar eso en el ejercicio ah bueno listo recuerden que yo aplique estas fórmulas por ejemplo en el caso por ejemplo de 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 B B que corresponde a esta fórmula dice que es la sumatoria de X Y menos N por X media Y media si se van al documento que yo les compartí en la plataforma ustedes notarán que es muy diferente a esta a esta fórmula como tal pero si aplican esta misma fórmula les tiene que dar exactamente los resultados que que nos dieron acá ¿cierto? que nos dieron básicamente la misma fórmula pero se puede aplicar inclusive con la que nos da el documento y nos da exactamente lo mismo muy bien alguna otra pregunta chicos buenas noches profe cuente Víctor bueno en si el trabajo ya tenemos la proyección ya tenemos muchos datos en si entonces que es lo que nos pide realizar pues hijo que me hagan los dos métodos uno haciéndolo por este lado según como lo dictamina el gobierno colombiano y dos que me hagan la proyección por regresión lineal según la información que les monté ah venga pero es que aquí me faltó algo me faltó algo muy importante resulta ser que en esta proyección me faltó sumarle a esto los siete mil doscientos millones de pesos porque esa es una proyección de las multas entonces como me faltó eso entonces yo le tengo que decir acá cierto más más este valor más este valor más siete mil doscientos millones de pesos o sea que realmente son doscientos uno dos noventa y cuatro doscientos uno dos noventa y cuatro comparado contra doscientos dos ya la perdón doscientos dos no doscientos diecinueve ya la diferencia se merma cierto entonces ya nos da valores muy cercanos a los doscientos mil millones de pesos eh Víctor alguna otra pregunta la idea es que hagan los dos métodos ah listo listo también otra preguntica como el margen de error del ejercicio como lo va a calificar porque usted también se ha dado cuenta que que son complicaditos y a veces a usted se le olvidan cosas imagínense nada a nosotros y eso me imagino que es como un estado resultado si uno deja de aplicar algo así siga la secuencia si hizo mal puso mal un número o se le va a tirar todo el ejercicio eh pues bueno pues ya que me estás dando varilla hombre Víctor pues logré recordar en lo que recordar en mi memoria que ya hice las cosas como debían de ser si o no entonces la idea es que ustedes vean el videito una dos tres veces cuatro veces cierto como para que puedan realizar el ejercicio correctamente entonces margen de error hombre Víctor yo que te diré hombre pues yo ya tengo el ejercicio que les monté realizado cierto yo ya lo tengo organizado en mi memoria eh entonces yo de acuerdo a lo que ustedes me envíen yo lo miro y no por el simple hecho de que hayan eh hagan un cálculo mal hecho que les vaya a calificar eh mal todo el ejercicio yo lo que si quiero es que aprendan la metodología cierto eh el hecho es manejar mínimamente si quiero un margen de error más o menos por ahí entre el 8 y el 10% y cuando hablamos de un 8 o un 10% estaríamos hablando de una nota de si lo manejamos del 10% estaríamos hablando de una nota del de 4 cierto eh si es del 8% estaríamos hablando de una nota de 4 con 2 más o menos darían mis cálculos aquí mentalmente o no víctor pues sí pero de igual manera la parte del otro taller también eso va a ayudar mucho y que las preguntas si esa no va a incluir dentro del otro por si no no son dos notas totalmente diferentes ah yo estaba convencida que era una sola no señora son dos notas diferentes bueno este ejercicio vale el 20% y la de las preguntas vale el 10% ay bueno bueno profe esta semana nos vas a poner a sufrir Carlos con ejercicio de excel ay no pues yo diría yo diría que más pues yo espero que ustedes sepan manejar un excel básico cierto no si si claro cierto porque esto es puro excel básico no estoy hablando de excel avanzado esto se puede formular esto se puede montar con condicionales con contar puntos y todas estas cosas de excel avanzada pero no les quiero complicar la vida con eso chicos yo lo que necesito es que me aprendan la metodología no más ah bueno bueno profe listo hay una otra pregunta de los demás asistentes Eliana Joan Sandra no profe yo considero que ahí vamos haciéndole en el transcurso de la semana si alguna cosita lo molestamos pero yo creo que ha ido avanzando claro el ejercicio ah bueno listo en el transcurso de la semana no voy a estar me niego rotundamente a resolver dudas me niego me niego no mentiras muchachos mentiras mentiras ustedes pueden contar conmigo cuando cuando lo disponga pero está muy graciosito tranquilos que no los voy a dejar morir muchachos tranquilos listo bueno alguna otra pregunta Juan Juan Fernando preguntas Eliana bueno como no hay más preguntas muchachos entonces me despido que alguien me está hablando por ahí Juan no profe no que muchas gracias como sea despedida le vamos a despedir también muchas gracias por todo y si bueno oiga Joan le están diciendo por ahí tramador hermano alcance a escuchar viejito bueno muy bien entonces muchachos una feliz noche si no hay más dudas entonces se me cuidan bastante Dios los bendiga a partir de mañana le subo este video a la plataforma para que ustedes entonces para que se dediquen entonces a resolver el ejercicio Dios los bendiga se me cuidan bastante y que descanse hasta luego muchachos muy bien es